si es más conseguimos con smartphones o po a 57 o pues sigue lanzando smartphones en méxico pero lamentablemente se sigue manteniendo en la gama media y de entrada este a 57 se queda en la de entrada los aspectos que yo creo son más a mira hablando de este media tech elio g35 entonces este los aspectos que yo consideré más interesantes diseño que es tiene el acabado o poco lo que para hacerlo muy sencillo tiene varias varias capas como de cómo se dice polish de pulido y hace que se vea así bonito brillante es resistente contra las huellas no se le no se le quedan marcadas al menos no tan fácilmente este diseño la otra es carga de 33 watts para su batería de 5 mil amperes es yo creo que no tengo en el en el radar otro smartphone de gama de entrada que tenga esta esta potencia de de carga entonces pues igual destaca y algo muy importante al menos para mí tiene soporte para audio inalámbrico de alta calidad porque tiene soporte para los códex aptx hd y el día y si entonces eso está súper bien tiene también bluetooth 5.3 y ahorita casi casi exclusivamente el bluetooth 5.3 está en chipsets media tech porque es uno de los primeros fabricantes que ha integrado la tecnología en en sus en sus piezas y pues ya creo que eso es lo más interesante para la lista completa de especificaciones váyanse al sitio disponible en versiones de 3 o 4 gb de ram y 64 o 128 gb de almacenamiento desde y pues aquí viene como el detalle no desde 5 mil 999 pesos no porque si es una entrada porque por especificaciones si compite un poco m5 de 5 s yo creo que más directamente contra el m5 que es el menor de los de los dos que acaban de llegar pero pues si están bastante más barato entonces pues o tiene la ventaja como ya como ya creo que he comentado varias veces que éste tiene distribución con telcel que es el operador más grande de méxico entonces promociones descuentos y demás entonces es muy probable que la gente termine eligiendo un opo por sobre un no sé porque claro poco no poco no está con con telcel porque pues su poco es a poco cada cada rom que se menciona poco es el mismo chiste si no logra por poco guau porque obviamente al estar con telcel pues tiene una exposición gigantesca en comparación por lo común sí y no sé si han ido recientemente a un centro de atención a clientes yo tampoco pero paso este ahorita todo es vivo que también le está metiendo mucho al marketing con telcel opo está bien vivo y bueno oye y te reconocen en el cac de tu de tu casa en telcel no 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 te dice ahí viene otra vez a preguntar que si tenemos samsung esa de esa del samsung si me la aplicaron cuando estaba todo ese tema así fue como dos tres veces y así como de este ya es fin díganse a preguntar verdad yo ay ya señor que aquí están pero bueno este ya cinco mil nuevecientos donde tiene de pesos este está la opción para 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 quien para quien la necesite ah bueno y con esto ya complementa o porque hace poquito lanzó los rinos 7 y rinos 7 5g para el segmento medio y alto entonces con este a 57 pues ya para el segmento más básico otro smartphones smartphone perdón que llega a méxico hisense es 50 y por qué hay seis no sólo fabrica teles proyectores y este línea blanca también tiene smartphones igualmente están enfocados a gama de entrada en este caso tenemos aspectos destacados y yo que 37 también el mismo chipset mira también tenemos igual muy básico 3 gb de ram 64 gb de almacenamiento interno cámara principal es un tema píxeles muy 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 modesto yo creo aquí tenemos yo creo un precio más acorde más acorde 3.599 pesos disponible en 80 anti a partir de mediados de octubre entonces yo creo que más o menos como por la próxima semana ya va a estar disponible por allá mucha de precio sí sí aparte o sea creo que difícilmente podrías pero no en opo tienes que 35 toño y g37 creo que no es exactamente el mismo el de el de media de la misma familia pero que si por ahí hay cierta variación creo que difícilmente podrías echar este argumento de mira el acabado polish el bluetooth 5.3 sabes los códex para 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 audio pero yo no estoy seguro de que sean diferenciadores en esa gama ese es el problema creo yo creo yo yo no sé cuánta gente que esté dispuesta a invertir lo del gaisens no que dijimos tres mil cuatro mil pesos si tres mil seiscientos digan voy a gastar dos mil pesos más por bluetooth 5.3 y por códex a pesar de que si es un añadido pues pero pero para la gama sí entiendo entiendo lo que dices pues aquí supongo es cuestión igual de de estrategia de mercado que para ser sinceros no entiendo muy muy bien la de la de opo porque muchas veces y bueno no es no es no es ninguna mentira y todo los comentarios están ahí en los povos de que son buenos equipos pero pues los precios si están elevados con respecto a la competencia entonces por qué quién sabe y supongo que si lo siguen haciendo es porque es porque funciona y y de nuevo la ventaja que tiene la gran ventaja que tiene es este este tercer que ahí obviamente los empuja con sus planes con sus emociones con su x cosas que no sé dice marcos que tiene línea blanca eso no la vi venir de hecho son muy populares no tiene aires acondicionados tiene refrigeradores tiene también no sé cuánto duren pero es también de precio humedificado no creo que son este no humedificador con seman los otros los purificadores de aire purificador ándale creo creo que también no estoy muy seguro pero de lo que estoy seguro refres y aires acondicionados entonces y obviamente las teles que están como de entre las este mejores de relación este calidad-precio no y sus proyectos son los otros de 100 pulgadas chulada de tiro ultra corto que cosa láser tricroma vayan a ver el revivo que le hicimos al al proyecto de hay veces